Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos a este nuevo período escolar. Los felicito por escoger a la Universidad Alonso de Ojeda a través de convenio por el IESIP, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Progrado, a través del convenio para ofertarles a ustedes toda esta amalgama de carreras y en especial esta que ustedes van a, que están cursando. Mi nombre es Joan Osorio, voy a acompañarlos en este trimestre en lo que es la asignatura, publicidad y propaganda. Bien, ya estamos arrancando un nuevo proceso académico. Me alegra muchísimo que ustedes estén continuando, estudiando, no hay nada como la formación académica, la preparación y nosotros acá como facilitadores del proceso de aprendizaje. Bien, voy a hacerles un pequeño recuento, grosso modo, de lo que es publicidad y propaganda, lo que vamos a ver en este trimestre, cómo vamos a evaluar y todas las inquietudes que ustedes se les pueda presentar. Por favor, tienen que hacerlas en su debido momento para que sea más fluido, para que toda la comunicación sea fluida. Ustedes al momento de realizar las actividades, las hagan de la mejor manera y siempre que haya un entendimiento, que es lo más importante. Bien, la publicidad y la propaganda, todo lo que tiene que ver con ambas, el proceso que existe de evolución histórica, el papel que la publicidad y la propaganda juegan en el proceso de decisión del público, del receptor al momento de adquirir un producto o servicio, o escoger un candidato, o escoger a otro. ¿Cómo juega la publicidad? ¿En qué ámbito se practica la publicidad? A veces se tiene un, por desconocimiento, se cree que publicidad y propaganda son cosas iguales y no lo es. Cada quien tiene su intencionalidad tiene su intencionalidad. Entonces nosotros vamos a ver todo lo que son los medios publicitarios, los que existen, cuáles son las estrategias que se establecen, se pueden realizar para poder llegar al punto de la persuasión. Porque siempre, o un punto donde converge la publicidad y la propaganda es persuadir en otra persona. Bien, entonces esto es parte de lo que vamos a ver en este trimestre, la conceptualización de ambas, de la publicidad, de la propaganda, los fundamentos teóricos de ambas, los componentes, su evolución, los objetivos, las críticas, las categorías, las funciones de ambas. Bien, el comportamiento del consumidor, quién es el consumidor, cómo se define el estudio del comportamiento del consumidor, cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son los deseos. Y ahí es donde entra la publicidad. Hacer un estudio de mercado de cuál es la necesidad que tiene un consumidor. Y a partir de ahí, hacer una publicidad, hacer una propaganda. Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor, que sería la unidad 2 como tal. Vamos a tener cuatro evaluaciones a lo largo del periodo académico. La primera tiene que ver, está relacionada con lo que es la historia, el concepto de la publicidad, de la propaganda. La unidad 2 ya se refiere al consumidor. La unidad 3, los medios publicitarios como tal, las conceptualizaciones de cada uno, cómo se clasifican, ventajas, desventajas de ellas. La unidad 3. Y la 4, que es el mensaje como tal, el mensaje publicitario, el mensaje de propaganda, el concepto, sus enfoques, el estilo, las etapas que cumple un mensaje publicitario. También nosotros a lo largo de este acompañamiento que vamos a tener nosotros en publicidad y propaganda como cátedra, es que les voy a poner, a enviar a ustedes algunas investigaciones sobre cada una para que ustedes, bueno, podamos comprender mejor, podamos hacer una práctica, algunos conversatorios, algunos debates sobre la publicidad y la propaganda. Todo con la intencionalidad de que el aprendizaje sea más eficaz, sea más efectivo. Entonces, en una primera instancia, vamos a realizar un trabajo de investigación escrito. Yo en la plataforma les voy a subir bien el programa de las actividades para que ustedes puedan ejecutar la parte primera o de la unidad 1, va a ser más de investigación. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Me gusta que los trabajos de investigación, además de ustedes poderlo buscar, bien sea en internet, en libros, en revistas, en artículos, ustedes hagan o tomen allí fragmentos. Los citen, utilizan las normas APA como fuente de referencia, de cómo se cita, cómo se coloca una bibliografía, toda la parte estética y cómo podemos citar, para darle nosotros los derechos y para reconocer de dónde extrajimos la información, de dónde pudimos traerla. Porque yo uno de los elementos que evalúo es que sepan ustedes citar, sepan ustedes cómo hacer un análisis de esa cita. No es tomar todo un libro y copiarlo y pegarlo y presentarlo como un trabajo propio. Eso de alguna manera es presentar algo que es de otro autor. No debería. Sí, ustedes pueden traer fragmentos, lo citan y después ustedes lo analizan. ¿Qué es lo que yo evalúo? La capacidad de análisis, de investigación y de interpretación que ustedes hacen. Cómo se pueden ustedes ir poco a poco apropiando de los términos, apropiándose de los conceptos. A través de una investigación y a través de un análisis interno. Eso es lo que yo más evalúo. Bien, no copien y peguen de autores totalmente trabajo porque no los voy a evaluar. Los tendría que reprobar y no es la intensidad, no es la, disculpen, no es la intencionalidad. Aquí es que todos aprendamos. Pero bueno, si ustedes traen información de otro autor, cítenlo. Bien, eso es importante para que podamos aprender todos. También, otro aspecto muy importante es que me gusta que ustedes expongan. Para ello, pueden utilizar, pueden grabarse, ustedes pueden utilizar una pizarra si tienen en su casa, láminas, utilizar PowerPoint, cualquier herramienta que ustedes utilicen, pero lo importante es que yo pueda verlos a ustedes. Que podamos vernos, que yo pueda ver las láminas, que ustedes puedan desenvolverse. ¿Para qué? A medida que nosotros vamos creciendo en este mundo académico, tenemos que ir apropiándonos de los términos, de los conceptos, manejarlos con propiedad y una de las mejores maneras es exponerlas. Quiero verlos cómo ustedes se desenvuelven, cómo comienzan y la evolución hasta el final de la asignatura. ¿Cómo ustedes van mejorando? Mejorando. Entonces, eso lo quiero yo ver. Hay una aplicación que existe por allí en internet que se llama Screenmatic. Yo se los voy a dejar en la, en el programa de la planificación, que ustedes lo pueden, incluso pueden, aparte de que utiliza la cámara de su computadora, pueden ustedes montar láminas de PowerPoint o como ustedes mejor las puedan hacer y se ven ustedes y se ven las láminas. Y allí lo podemos evaluar. Entonces, es bastante chévere, práctica dinámica para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, vamos a tener dos evaluaciones a través de videos. También vamos a tener un pequeño debate, una discusión de algún tema que voy a plantearles a ustedes y lo vamos a realizar en conjunto. Para esa clase es importante que todos nos conectemos a la misma hora que todas las cámaras de sus computadoras operativas, los audífonos, los micrófonos, porque lo vamos a realizar como un debate. Bien, quienes residan en San Cristóbal, en las clases de las exposiciones, si ustedes quieren, y eso tenemos que llegar a un consenso, pueden acercarse hasta la universidad en un horario determinado y podemos realizarlo en vivo acá. Quienes lo puedan hacer, quienes no, por cuestiones de distancia, entonces lo vamos a, lo hacen a través de videos grabados y quienes puedan venir y quienes no. Allí nos, nos podemos, nos, nos colocaríamos de acuerdo. La intención es que podamos realizar este trayecto de publicidad y propaganda de esta asignatura, lo podemos realizar de la mejor manera. Entonces, bueno, mi nombre es Joan Osorio, voy a acompañarlos en este, en este momento académico, les deseo buenas energías, buenas vibras, y mi número de teléfono es 04-12-786-5671, para cualquier duda, sugerencia, y el correo electrónico es Joan Osorio señor, arroba, estaré como facilitador en esta asignatura, y bueno, les deseo buenas energías, buenas vibras, y espero que todos se cuenten muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.